Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén súper bien Yo hoy día estoy grabando esta intro muy tarde, un día en la noche Me duele un poco la cabeza, pero ¿saben qué? Hice este maquillaje en historia Lo hice súper tarde, no lo pude lucir porque tuve un día ocupado Y dije, voy a aprovechar de grabar esta intro en este video, tengo listo el video Pero no tengo una intro, así que aprovechemos este maquillaje Aprovechemos estos lindos aros que tengo puestos para lucirlos En un video, por lo menos en los primeros minutos del video Así que hoy día les traigo la segunda parte de mi depuración de mi closet Mi reorganización, van a estar viendo este video si es que les fue bien a la primera parte que subí En la primera parte reorganicé básicamente mi primer closet El que está adentro de mi pieza, ya sé, suena súper extra Pero en el primer video también explico todo este tema De que llevo acumulando ropa por muchos, muchos años Porque paré de crecer desde los 13, 14 años más o menos Y siempre he sido muy cuidadosa con mi ropa O sea, la he acumulado durante muchísimo, muchísimo tiempo Y ya llegó el momento en deshacerse de esta colección gigante Hacer espacio para ropa nueva si es que quiero Porque me encanta estar en tendencia Pero ya en este momento, cada vez que me compraba algo nuevo No cabía en mi closet Y bueno, si es que no se perdieron la parte 1 Vieron que era un caos, vieron que todo era un caos Realmente estaba todo mezclado No había ningún orden en lo absoluto Y fue todo un éxito la primera parte Me pude deshacer de una bolsa de basura gigante Llena, llena, llena de ropa Y cuando digo deshacer, se pone entre comillas o con asteriscos Porque voy a ir igual separando de a poco esa ropa Ver qué ropa puedo donar Ver qué ropa también creo que pueda vender Porque la mayoría que he comprado en los últimos años Estaba básicamente nueva Tiene muy muy pocos usos Así que igual voy a estar separando eso Tengo algunas carteras que puedo vender Que también han tenido muy pocos usos Y si es que llego a vender prendas Porque sé que también en los comentarios Me estaban preguntando si es que iba a vender cosas Todo lo voy a hacer a través de Instagram Para que estén atentos y atentas Cuando haga esta venta les voy a avisar Lo mismo que hice cuando vendí algunas paletas De ojos de mi depuración de maquillaje Todavía me queda mucho maquillaje por vender también Así que van a ver tantas desventas en mi Instagram Durante todo el año para que estén atentos y atentas Pero bueno, espero que les guste este video Terminando mi depuración y reorganización de mi closet Estaba súper motivada Lo terminé al otro día De filmar y no paré No paré, no paré, no paré En este capítulo seguimos con mi segundo closet Y con todo lo que es carteras y zapatos Y hubo un cambio increíble en ese closet Creo que incluso se nota más que en el closet de mi pieza Porque en ese closet todo se ve más apretujado Sobre todo en las chaquetas Pero en este se pudo ver la diferencia En la parte de los pantalones En la parte de los chalecos Así que bueno, no les voy a dar más spoilers Espero que les guste el video Si es así no olviden darle un like Me ayuda muchísimo para que YouTube Le recomiende mis videos a más gente Tampoco olviden suscribirse al canal Para no aparecer mis futuros videos Tengo muchos planeados sobre mucho maquillaje Así que eso, ahora terminemos de depurar Y reorganizar mi closet Partamos de esta segunda parte De organización de closet Obviamente esto ya colapsó Pero fue porque hoy día en la mañana Me fui a vestir y no encontraba algo Entonces tiré muchas cosas al suelo Porque sabía que iba a estar haciendo esto hoy día No es que estabas así de malo Que lleve días esto así en el suelo Aparte como esto no es parte de mi pieza Imposible haber tenido esta situación así Esto se mantenía cerrado Si estaban las retras así desordenadas Pero no esto en el suelo Así que no sé por dónde voy a partir Y tampoco sé cómo voy a separar categorías Porque está todo mezclado Simplemente voy a hacer esto en cámara rápida Y tal vez ir parando por algunas prendas Que quiera ir contándoles algo sobre ellas O finalmente cuando ya haya separado algunas prendas Y como separado lo que se queda y lo que se va Les vaya contando si hice progreso o no Así que eso Simplemente voy a partir Voy a partir por las cosas que están en el suelo Porque ni siquiera me puedo acercar Como a los zapatos que tengo acá abajo Y me voy a hacer de muchos zapatos Esto también lo vamos a estar viendo hoy día No vamos muy bien La mayoría de las cosas que estaban acá en el suelo Eran chalecos Y hasta ahora me desecho de dos Pero me voy quedando con ocho Pero me encantan los chalecos Ahora ya son nueve que me quedo Encuentro que son calientitos Son perfectos para invierno y otoño Y quedan muy bien con faldas Con vestido Los puedes poner encima o debajo De jardineras Entonces no sé Encuentro que son súper versátiles Y también al ser algunos de colores lisos Son muy fáciles de combinar con estampados Es por eso que me los dejo Y no tengo tantos repetidos como en colores Tengo uno negro, uno blanco, uno gris Y tengo por ejemplo uno verde, uno azul, uno morado Pero son muchos los colores que existen Entonces por eso que tengo demasiados Pero me deshice de uno negro que no me gusta Y también de como una especie polera chaleco Es como una polera tejida Que no me gusta mucho como me queda Así que ese es el avance que he hecho hasta ahora Estos son de los que más me gustan Como este verde fuerte Tengo uno rosado Que me encanta Ya Tengo esta chaqueta Que realmente no es mi estilo para nada Pero es tan tan calientita Que no me quiero deshacer de ella Es de las prendas más calientitas Que tengo en mi closet Y generalmente cuando la ocupo Me quedo en la casa o algo así Es tan calientita Me la quiero quedar Lo mismo con este Este encuentro que es un poco más usable Sobre todo por los colores Sí, los voy a dejar Estuve pensando mucho Si los iba a dejar o no Mi closet Pero sí, creo que los voy a dejar No son tan usados Pero son muy calientitos Para los días de invierno Ya Saqué unas cuantas cosas Voy a mostrarles Moviendo la cámara Esas son todas las cosas que saqué No es demasiado Pero igual son unas cuantas Que me van a ayudar a hacer Un poquito más de espacio Aparte Si se dan cuenta A media que iba ordenando Separé carteras Que estaban mezcladas Entre mi ropa Así desordenado estaba todo Porque no tengo Donde guardar mis carteras Como ven Tengo varias colgadas acá Pero no tengo Un espacio cómodo Para tener mis carteras Y poder sacarlas Verlas bien Cuáles tengo Tengo muchísimas Así que igual voy a estar Viendo cuáles se quedan Cuáles se van También ver Dónde las puedo guardar Porque no tengo idea Cómo voy a hacer eso Pero voy a tener que ingeniar Algún lugar donde ponerlas Igual todavía me quedan Las cosas aquí en el suelo Que tengo que ordenar Que son como Beetles Y cosas así Tengo Algunas poleras Manga larga Así que Eso sería lo que me queda Tengo aquí Cinco Torres básicamente De chalecos Cada torre es como De cinco chalecos Cada uno de cuatro Si es que son muy gruesos Perdón si es que escuchan ruido Es el secador La trinta está secando el pelo Pero en estas cinco torres De chalecos Mi idea es ponerlas En dos repisas Y todas estas poleras Que vayan en otra repisa Aquí mismo Ya tengo una idea Porque Bueno Hice un poquito de trampa Y ayer cuando terminé De hacer la parte uno De esta limpieza De closet Seguí ordenando Un poquito mi closet Así que quiero mostrarles Unos cambios que hice Y un avance que hice Haciendo espacio En mi closet De mi pieza Donde tal vez Podemos a poder poner Estas poleras Así que bueno Este es el avance Que he hecho Estas son las torres De chalecos Que hice Ellos son puros Beatles Y camisetas Que siempre ocupo Debajo de mis chalecos En el invierno Estas son las poleras Que quiero poner En mi closet En mi pieza Tal vez junto A esos Beatles Y camisetas Bueno Y aquí estamos En mi closet De mi pieza Me voy a alejar Un poco Para que lo vean Mejor Ahora es la mañana O mediodía Entonces ahora No estoy con luz Artificial Y si se acuerdan Aquí en la primera Puerta Tenía aquí Mis polerones Que ya los ordenamos Arriba terminé Poniendo los polerones De Harry Potter Porque ese espacio Lo tenía libre Si se acuerdan De las cosas Que saqué Porque terminé Liberando espacio Aquí en los cajones Que tengo acá Acá tenía mis polerones De Harry Potter Pero en verdad Estos cajones Son súper pequeños Y cabían como Tres polerones Por cada cajón Entonces era súper Poco conveniente Tener ese tipo De ropa En estos cajoncitos Así que ahora Tengo ropa interior En el primer Y segundo cajón Estos otros cajones Tienen esmaltes De uñas Y este de abajo Tiene cosas como Cuadernos Libros Y cosas así Entonces están Con otras cosas Pero me sirvió Mucho cambiar Mi ropa interior Aquí No les voy a mostrar En detalle Obviamente Simplemente les quiero mostrar Que están llenos 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 Pero con eso Pude liberar Este cajón Que tiene cosas random Por mientras que no sabía Donde dejar Pero puede liberar Este espacio Y puede liberar Finalmente El espacio De el cajón De acá Porque Los calcetines gruesos Y cosas de Como abrigadas Que tenía Los pude poner En los cajones Que tengo allá Junto a otros calcetines Y también Cambié Mis pijamas De invierno Allá Porque nunca Puedo llegar Al fondo De este clóset Es súper Súper hondo Es medio Incómodo Llegar Pero Con esa cajita Que puse ahí Puedo llegar Fácilmente A mis pijamas Y aquí atrás Puse cosas de verano Que no voy a estar Ocupando Que no se alcanza A ver por la luz Pero tengo Pijamas de verano Y aparte Mis trajes de baño Así que Difícil que los esté Ocupando en esta Temporada Los puedo sacar Cuando ya sea verano Los puedo poner en otra parte Más fáciles de conseguir Pero ahora tengo Dos cajones libres Así que Puede que sea Una buena idea Poner Ah Sentido Estas Estas cosas En esos cajones Para tener Más espacio libre En estas repisas Quedó Perfecto Me cupo En un cajón Todos los peatles Todas las camisetas Y todos los Como poleras Chaliquitos Más Delgados Así que Cupo todo perfecto Aquí estoy Demasiado feliz De eso Todavía me queda Un cajón Desocupado No sé para qué Lo voy a ocupar Pero Todavía nos queda Mucha ropa por organizar Pero estoy muy feliz Porque nos queda Ese espacio vacío Y aparte Este espacio vacío De acá Que puede que lo ocupe Para algunos pantalones Porque Para eso necesito Bastante espacio Pero Estamos Progresando Muchísimo Ahora voy a empezar A poner Estos chalecos En las repisas Yo creo que voy a ocupar Esa repisa de ahí Y esa repisa de ahí Así que tengo que despejar Esas carteras También voy a sacar Las carteras De allá arriba Y las de las que tengo Colcadas Porque tengo que seleccionar Cuáles se quedan Y cuáles se van Y después vamos a pasar A este desastre De acá Ya Ahí cabe Perfecto Dos repisas Tenemos una libre No puedo estar más feliz De eso Así que Me quedan estas dos Como camisas a cuadros Que no sé dónde ponerlas Me encantaría colgarlas Porque se me olvidé Que las tengo Por ahora No van a tener hogar Al final Voy a ver Dónde las pongo Pero por mientras Voy a ponerlas en mi cama Mientras terminamos De organizar todo Pero ahora Pasemos a este lado Ya Voy a partir Entonces En esta parte Y voy a partir Por las cosas del suelo Again Estos polares Que tengo acá Por si acaso Los ocupo Como estando en mi casa Cuando estoy en pijama O algo así No es como ropa Que realmente Ocupo Como outfits Son estos dos de acá Pero los amo Siempre Toda mi vida Ocupado estos polares Mi mamá siempre Me los ha comprado Como en el supermercado Y son los mejores Los lavo Los lavo Los lavo Y siempre permanecen Como intactos Y calientitos Y tengo otro más Allá en el fondo Así que eso sí Así se van a quedar Y acá abajo En el suelo Se cayeron Algunas calzas Pantalones Así que Voy a empezar a doblar Y hacer también Torrecitas De nuevo Como lo que hice Con los chalecos Ya Ordené Todas las cosas Que estaban en el suelo Y no me voy a hacer De nada Porque Eran algunas calzas Y pantalones Que cayeron Que estaban justo encima Porque los había ocupado Hace poco Así que voy a ir Como sacando cosas De a poco A ver que cae Lo último que voy a hacer Es esta sección De acá abajo No la de más abajo Sino que la que viene aquí Porque esta sección Es todo ropa de deporte Y no sé qué hacer con eso No me voy a hacer de ella Porque es útil Y está casi nueva Toda esa ropa Pero no estoy haciendo deporte Últimamente No hago deporte Hace como un año Y Debería partir haciéndolo Pero No Pero está ocupando Demasiado espacio ahí Espacio que es como fácil De acceder a ropa Así que puede que Mueva toda esta ropa A otro espacio Que sea tal vez Un poco mejor Para esta No sé No sé qué voy a hacer Pero eso va a ser Lo último que voy a tocar Porque todavía No tengo un plan Para esa ropa Así que Me voy a enfocar En estas otras repisas Que quedan más arriba A medida que vaya subiendo Voy a ir modificando La cámara Para que vayan viendo Esta falda Que es como una de skater Por lo menos Si se llamaban antes Que es Negra La tengo de aeropostal Desde el 2013 Y todavía me queda buena No es exactamente Como una Tennis skirt Pero No sé Según yo Igual es parecida No es igual Igual Pero por eso La tengo todavía Porque siento Que puede ser similar Y todavía me queda bien Por eso la dejo Mi closet Pero no sé Tal vez sea pronto El momento En que se tenga que ir Igual Hace poco Hice un pedido A Shein Y me va a llegar Una falda Como una Tennis skirt Pero no me acuerdo Si la pedí en negro O en blanca Así que Dependiendo del color Tal vez Ahí sea el momento En que me deshaga De esta No sé Si estas faldas Según yo Ya pasaron de moda Pero no sé Si vuelvan Estas Estas de Forever 21 Es como de Cotelé No sé si dejarla O no Siento que igual Tiene potencial Creo que la voy a dejar Ya Me deshice De un Pantalón de buzo Blanco Que ya lo ocupaba Harto Se manchó un poco Y no sale esa mancha Y nunca me gustó Bien como me quedaba Me deshice De unas faldas De unos shorts Que ya no ocupo Que son bastante antiguos Así que vamos bien No con mucho Mucho avance Pero Algo es algo Voy a continuar Con esta Con esta Torrecita De buzos Este es el pantalón De buzo Del polerón Morado Que mostré Que me deshice De él No me quedaba bien La talla Esa es el pantalón De ese set Me queda perfecto Este así que Este sí o sí Me lo dejo Y se fueron Dos pantalones De buzo más Y me quedo Con todos estos Y ahora nos faltaría Ahora nos faltaría Solo Estas dos Repisas de acá arriba Vamos con esta Que tiene mis pantalones Como jeans Y pantalones De colores Y después faltaría Esta parte de arriba Que son vestidos Pero vamos primero Con esto Porque hay muchos Pantalones pitillos Que sé que me quiero deshacer No me voy a hacer de todos Porque igual Sigo ocupando mis pantalones Como skinny jeans Siento que con botas largas Quedan bonitos Siento que con algunas Cosas como baggy Arriba Como un polerón baggy También quedan bonitos Pero hay algunos colores Algunos Estilos Que ya no ocupo Por ejemplo Me voy a quedar con estos Estos los encuentro Súper súper lindos Y son skinny Me voy a hacer de todos Estos Skinny jeans Son 3 5 6 3 4 5 6 7 Son 7 skinny jeans Adiós No los necesito Pero sí me voy a quedar Por ejemplo Con estos skinny jeans Estos En Estos como verde musgo Me voy a quedar con estos Que son lila Me gustan mucho Y también me quedé Con unos jeans Unos negros También me quedé Con unos como típicos Blue jeans Me quedé con unos negros Unos blancos Y unos beige Ya Ahora tengo que Armar las Como columnas De nuevo De pantalones No sé si alcanzan a ver Pero Tengo que Ordenar todo esto de acá Porque tengo que separar Algunos como por color Que me gusta hacer eso Y ver como caben Creo que voy a tener Un poquito más de espacio Y aparte voy a poder Poner algunos en mi closet De Mi pieza Porque tenemos Más espacio vacío Así que Organicemos un poquito Y les muestro Cómo queda El resultado final De estas repisas Tenemos los pantalones Aquí O sea Aparte de los pantalones Todavía me faltan Calzas Como la torrecita De calzas Y la torre De buzos Ya Pero ahora La parte de los jeans Se ve mucho mejor Aquí tenemos jeans Blancos, negros Y de colores Y aquí tenemos jeans Que son Blue jeans Y puse abajo Todo lo que son Skinny jeans Porque son los que Estoy ocupando menos Y arriba puse Todo lo que es Como white leg Pata de elefante Cualquier cosa así Así que ahora Lo que quiero hacer Es bajar Todo lo que es Mis vestidos Antes de guardar Todas las otras secciones Que es faldas Y shorts Porque no sé Qué hacer Todavía tengo Un cajón Despejado Allá En mi closet De mi pieza Y no sé Qué poner ahí todavía Entonces estoy pensando Tal vez mover algo Todavía no sé qué Así que veamos Qué pasa Veamos cuánto nos queda De la sección de vestidos Porque creo que igual Se van a ir algunas cosas De acá Ya Así vamos Miren por favor Este progreso Así quedaron Los pantalones Así quedaron Lo que es Pantalones de buzo Shorts Acá abajo quedaron Todo lo que es Vestidos Son varios Pero los cambié De arriba Porque al final Dejé arriba Todo lo que es Ropa de ejercicio Y dejé mis polerones Como que ocupo Para estar en la casa Lo que les contaba Que siempre he ocupado Pero miren por favor Queda demasiado ordenado Y este lado también Ahora solo nos queda Ir por los zapatos Y las carteras Y bueno Tengo estas cosas Que son cosas Que tengo que colgar Que no sé Cómo lo voy a hacer Porque no tengo espacio Para colgar Pero algo voy a idear Porque aparte Todavía tengo Un cajón Aquí Que está desocupado Así que Encontro que estamos Demasiado bien Tenemos mucho espacio Esta repisa Que me quedó Desocupada Esta de aquí Más Esa de ahí Van a ir Todas mis carteras Así que Ahora tengo más espacio Para mis carteras Creo que voy a tener Harto espacio Para mis zapatos Para que no estén Tan apretados Así que Oh Está saliendo muy bien Y miren por favor Todo lo que hemos sacado Solamente en este episodio 2 Eso es lo que sacamos Durante el episodio 1 Y esto fue durante el episodio 2 No fue tan extremo Pero yo creo que junto a los zapatos Y las carteras Va a ser Increíble Sin creer no estaba grabando Y empecé a sacar Todos los zapatos Pero Estos zapatos Así Como con estos Estos tacos grandes Como con Plataforma Estuvieron muy de moda Ya no están tan de moda Y me gustan harto Pero no los ocupo Hace muchísimo tiempo Sobre todo por el color Así que No importa A pesar de que puedan volver de moda Tal vez tenga potencial Los voy a sacar Porque No los ocupo Como les digo Hace más de 2 años Así que se van Y aparte son súper pesados Lo mismo con estos negros Tal vez Van a decir como Oh son muy bonitos Pero no los ocupo Hace mucho tiempo Así que se van a ir Los que creo que Si voy a dejar Son estos Aunque tampoco Los ocupo Hace mucho tiempo Pero van a terminar Siendo como Mis únicos zapatos cafés No voy a tener otros Así que creo que Estos los voy a dejar Igual lo voy a pensar Pero al parecer Estos van a ser Mis únicos zapatos cafés Porque También voy a sacar Estas botas Me gustan Harto Y les he ocupado Bastante Las dejo ¿Dónde está la otra? En la otra Voy a sacar Estas botas azules Estos zapatos Los amo Los tengo Hace muchísimo tiempo Ya están súper feos Están muy gastados Pero me encantan Los ocupo muchísimo Así que les voy a dejar Estos zapatos también Están horribles Incluso están rotos Pero también me encantan Y cada vez que los ocupo Gente me pregunta ¿Dónde son? De mis botas más usadas Son estas negras Que son de H&M Me encantan Muy buena calidad Las he ocupado He viajado con ellas Las he ocupado un montón He viajado con ellas También voy a dejar Mis tacos más altos Que son estas No las ocupo hace mucho tiempo Porque los ocupa más Como para salir Pero no las he ocupado Por eso Porque no he salido Por la pandemia Pero las voy a dejar Y efectivamente Estos zapatos Que voy a ocupar En un futuro Estos botines Los voy a sacar Son muy parecidos A los otros de Charol Que digo Que ocupo mucho más Tengo chalas Que son como De verano Ahora no las estoy ocupando Porque es invierno Pero las voy a dejar Y en el verano Tal vez voy a pensar Si las dejo o no Y estas Las voy a sacar Prefiero quedarme Solo con un par De zapatos Cafés Y creo que Si Creo que estas Las voy a sacar Me voy a quedar Con estos botines Que son como Más calientitos Que son cat También los ocupo Para viajar Harto Son buenos Como para caminatas Largas Así que También los dejo Y no voy a poner Todos los zapatos De vuelta aquí todavía Porque Quiero ver Cómo los voy a Reorganizar Cómo los voy a Reorganizar Pasemos a El siguiente lugar Que es por aquí Ya aquí Hay más Zapatillas Así que la mayoría Se van a quedar Tengo mis filas Que tengo que Limpiarlas Urgente Por si yo no las he estado Ocupando tanto Aparte he estado Ocupando más Mis Air Force Que creo que Que las tengo puestas Y voy a decir Que creo que Están en mi pieza Pero no Las tengo puestas Tengo mis otras filas Negras Que también se quedan Y mis otras filas Que son Bait Todas estas se van a quedar Me gustan mucho las filas Así que mucha gente Se arriesga de la gente Que ocupa filas Pero ríense de mí A mí me encantan Están tocando el timbre Dos segundos Estas son zapatillas De Francisco Así que No sé qué hacen acá Se las tengo que pasar Pero creo que alguien Las fue tocado por error Estas son mis zapatillas Que las compré en Zara Hace harto tiempo Me encantan Son bait Y quedan muy lindas Con jeans Con faldas Vestidos Con cualquier cosa Estas son mis Van Star Coiris Que son más nuevas Son de los últimos zapatos Que me he comprado Y las amo Dan un poquito más de color A los outfits Estas son mis Superstar de Adidas No las ocupo Hace harto tiempo Pero creo que es porque Las tengo que lavar Me gustan mucho Son muy cómodas Estas son mis únicas Zapatillas como de deporte Que tengo Me encantan Por mucho tiempo Las ocupé como para Outfits Y creo que son muy bonitas Así que las voy a dejar Me voy a necesitar De mis vans azules Porque estas las tengo Literalmente Desde como el 2011 2012 Sí, creo que las tengo Las tengo desde el 2012 2012, sí Me las regaló Para la navidad del 2012 Lo recuerdo Ya nunca las ocupo Así que las voy a sacar Pero sí me voy a quedar Con mis vans negras Las ocupo todavía mucho Pero solo en el verano Así que las voy a dejar Aquí tengo unos tacos Que cada vez que los ocupo Me duelen demasiado Los pies Así que no voy a deshacer De ellos ¿Para qué aguantar Tacos incómodos? Me voy a deshacer De mis vans blancas Están Siempre me han hecho Doler mucho aquí Como los pies Y son de estas Son las clásicas Son las que tienen rojo Y azul Y preferiría comprarme Como unas más nuevas Tal vez la que tienen Como los detalles negros Tengo unas Skechers aquí De estas que son Como para caminatas largas Que estas las compré Para ir a Disney Y las ocupé muchísimo Pero no las he vuelto A ocupar desde Ese viaje en el 2013 Así que Perdón 2014 Así que Se van Literalmente No han tenido uso Desde entonces Botines para la nieve Nunca voy a la nieve Pero Soy súper friolenta Entonces alguna vez Me compré estos Como para ir a la universidad A ir al colegio Tengo dos pares Me voy a hacer de este Me da pena Hacerme de este Porque estos son Zapatos súper buenos Y caros Que me regalaron mis papás Como para mantenerme Siempre calientita Como una forma De expresarme su amor No sé qué hacer con ellos Y no los voy a ocupar nunca No sé Acá tengo Lentes de agua Unas chalas de playa Las voy a dejar Porque son útiles Estos tacos Ya no los voy a ocupar nunca Miren por favor La altura de este taco No sé qué estaba pensando Y sería caminar con esto Están a mi yo Como de 17 años También me voy a hacer de estos Estuvieron muy de moda Pero ya no Estas chalas Sí las voy a dejar Son súper cómodas Para la playa Y aquí tengo Algunos tacos de fiesta Que es rara vez Que los ocupe Son súper altos Pero son buenas Como para matrimonio Eventos Y cosas así Así que estos Sí los voy a Mantener Y creo que me voy a Hacer de estos tacos No sé Uy sí Uy una araña Ah Bueno Definitivamente De zapatos se va Y creo que tengo Que limpiar aquí Porque debe estar Inventado de araña Se fueron Bastantes zapatos Pero igual Tenemos hartos aquí Y todavía me quedan Me quedan unos cuantos pares Así que déjenme ir a buscarlos Y ahora vamos a organizar todo Por ejemplo Estos zapatos de fiesta Y eso los voy a sacar de acá No es necesario tenerlos Tan a la mano Pero voy a ver Si es que tengo algún espacio Para donde ponerlos Si no Igual van a tener que estar aquí Ya Ordené los zapatos Y aquí quedaron los botines Como pueden ver Dejé aquí adelante Los que más ocupo Mis botines blancos Y dos pares de botines negros Y mis botas altas Negras Y atrás quedaron Mis botas largas Cafés Y todos los botines de atrás Son como los que menos ocupo Y unas botas de agua Y cosas así No son muy fáciles De encontrar mis zapatos así Muy fáciles de sacar Rápido Pero en verdad no importa De verdad Los que están como En la segunda fila Abajo Son los que menos menos ocupo Y aquí en las otras puertas Está todo lo que es zapatillas Y puse otros zapatos Así que también hice lo mismo Puse adelante Las que más ocupo También puse mis crocs Y así quedó Y ahí quedó Un espacio para mis air force Así que quedó todo Súper organizado Ahora solo nos faltan Las carteras Que es todo Este montón De por acá Y también tengo Algunas en mi pieza Así que voy a tener Que separar Las que se quedan Las que se van Y terminamos Por fin Ah y si quieren ver Cómo va La montaña De cosas Que se están yendo De mi closet Así va Ahí modifique la luz Para que puedan ver Todo el detalle Recibo muchísimo Con todos los zapatos Que se van Así que estoy Muy muy orgullosa De mi avance Y listo Terminamos Quedaron Todas mis carteras Más usadas Aquí abajo Un poquito Apretujadas Pero no están tan mal Por lo menos Las puedo ver bien Quedaron como unos bananos Aquí adelante Y todas atrás Las puedo ver bien Algunas carteras Colgadas acá Lo más probable Es que cambié Estas porque Encuentro que Aquí deberían estar Como mis tres Más usadas Y estas no lo son Tal vez Estas sí Estas definitivamente sí Pero estas de atrás no Porque no combinan con todo Tal vez cambiar La que estoy ocupando Una negra Que no está aquí Y por esa gris Que está como en el medio Esa de ahí Son de mis más usadas Así que yo creo que voy a cambiar eso Y aquí tenemos algunas tote bags Que también ocupo bastante Pero me encanta el resultado Ahí se sigue viendo desordenado Pero eso son como mochilas Bolsos y cosas Así que No estoy ocupando mucho Pero Todavía no me quiero deshacer de eso Porque lo Usaba bastante Antes de la pandemia Pero encuentro que Los zapatos también Se ven muy ordenados El cambio Encuentro que es radical O sea Esto está mucho más manejable Mucho más ordenado Me dice Cosas que no estaba ocupando Y estoy muy feliz de eso Miren por favor Toda esa ropa Que se va Todo esto también se va El closet está mucho más manejable Esa repisa Por si acaso Nunca hablé de ella Porque es de Francisco Francisco tiene sus cositas ahí Y aquí también quedó Todo mucho más manejable Acá igual se ve Harta ropa Pero no hay tanta Como antes Y creo que voy a poder Mantener todo Mucho más ordenado Me faltan Colgadores Para Estas cuatro cosas Cinco cosas Algo así Que tengo que colgar Me falta guardar aquí Unos pijamas Que recién me trajeron Así que Eso sería El final del video Espero que les haya gustado Esta transformación De mi closet Se hizo lo mejor Que se pudo Con todo este espacio Pero estoy muy feliz De haberme decepto De todas las cosas Que ya no estoy ocupando Así que No olviden darle un like A este video Si les gustó Tampoco olviden suscribirse al canal Para no perderse Mi futuro contenido Y espero verlos Para la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!